Decenas de bomberos combatieron un intenso incendio en el Club de Yates de California, Marina del Rey. Un edificio histórico en esa comunidad y ese incidente los tiene bastante conmovidos a ellos por la pérdida. Sandra Bonilla tiene lo más reciente. Pavorosas llamas se desataron alrededor de la medianoche en este club náutico que fue fundado en 1922. Decenas de bomberos acudieron al llamado de emergencia que hicieron miembros del staff que estaban dentro de este local. Llegamos acá a eso de las 11.30 de la noche tras el reporte de una estructura incendiada en la cuadra 4400 de Admiral T. Way. Vimos una gran cortina de humo y llamas enormes, lo que nos obligó a pedir refuerzos, nos decía el vocero del departamento de bomberos. Dos de sus miembros resultaron heridos mientras luchaban contra las llamas en horas de la madrugada. En una reciente conferencia de prensa, el departamento de bomberos dijo que el incendio causó daños a la estructura bastante grave, es una estructura de dos pisos, pero ellos continúan en el lugar para vigilar el resurgimiento de cualquier llama y así evitarlo. Por su parte, los miembros de la comunidad están consternados tras el siniestro, ya que para ellos este club era un segundo hogar. Ha sido el hogar para tanta gente, tengo el corazón en pedazos, porque este club, mi papá lo ayudó a construir, nos expresaba este señor. Nadie más resultó herido tras este incendio que según los bomberos ya no corre en peligro. La causa de este incendio aún está bajo investigación, además nos informaron que los dos bomberos que resultaron heridos en el siniestro ya fueron dados de alta y están recuperándose. En Marina del Rey, Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52.